En este tutorial vamos a aprender a hacer una máquina de chicles en nuestras uñas. Para hacerlo necesitamos pinta uñas transparente, pinta uñas blanco, pinta uñas rojo, pinta uñas gris, a poder ser de purpurino, pinta uñas negro, pinta uñas morado, verde, amarillo, rosa, naranja, azul, un dotting tool, y un pincel finito. Empezamos pintando todas las uñas de color blanco. Haremos la máquina en el dedo anular. Para ello usaremos el color rojo, el dotting tool y el pincel. Mientras vamos a llenar nuestras uñas de chicles. Primero lo haremos de color morado, rojo, para saber cuántos chicles vamos a poder meter en nuestra máquina, vamos a hacer de color gris y con el pincel la forma de la bola. Seguimos con los chicles, esta vez de color amarillo, naranja, verde, rosas, azules y blancos. Ya que tenemos nuestras uñas llenas de dulces, vamos a hacer en la máquina el orificio por donde entra y sale el dinero y los chicles. Listo, ya lo hemos terminado. No olvides dar una última capa de transparente para que dure unos días más en tu zoom. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejarme un me gusta, compartirlo en tus redes sociales y dejarme tus comentarios. Hasta la próxima manicura. ¡Suscríbete al canal!